El Sentimiento Sondeo Yo me siento muy solo si no estas conmigo amor Tu partida me ha dejado destrozando el corazón Yo no me hago a la idea de que tu ya no estes a mi lado Te has marchado vida mía cuando yo te amaba mas Tu y yo eramos uno mismo todo era felicidad Yo no entiendo que paso todo fue tan de repente Me atormentan los recuerdos no puedo vivir en paz No hace falta tu presencia tus besos al despertar Si no tuviera sido todo seria tan diferente Porque a nosotros Dios mio esto tuvo que pasar El destino fue tan cruel y no logro separar Mi tormento ahora va a ser el que no estes a mi lado Por eso mi amor, mi amor Siempre estaras en mi corazón y en mi mente Mi amor, mi amor Siempre seras tu, mi amor eterno Sentimiento solidero señores Sabor, sabor, sabor F sport, sabor, sabor, sabor ¡Suscríbete! Yo me siento muy solo si no estás conmigo amor Tu partida me ha dejado destrozando el corazón Yo no me hago a la idea de que tú ya no estés a mi lado Te has marchado vida mía cuando yo te amaba más Tú y yo éramos uno mismo, todo era felicidad Yo no entiendo qué pasó, todo fue tan de repente La tormenta, los recuerdos, no puedo vivir en paz No hace falta tu presencia, tus besos al despertar Si no te hubiera sido, todo sería tan diferente Porque a nosotros, Dios mío, esto tuvo que pasar El destino fue tan cruel y no logró separar Mi tormenta ahora va a ser el que no estés a mi lado Por eso, mi amor, siempre estarás en mi corazón y en mi mente Mi amor, mi amor, siempre serás tú, mi amor eterno Yair Azul Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista, amigos